El Gobierno anterior ya puso coto en 2011 a esta situación, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo que hace es llegar un poco más lejos en las decisiones en este sentido para que, en primer lugar, porque estas son las tres razones por las que hacemos este Real Decreto, se modere el impacto de expulsión del mercado de trabajo de manera prematura y entendemos que también de manera injusta de trabajadores de más edad. Creemos que esto va en contra, primero, de la política de este Gobierno, pero sobre todo de las recomendaciones de la Unión Europea con la Estrategia 55 y más que puso en marcha la Unión Europea, y que, además, son los trabajadores con más experiencia, son los trabajadores que tienen incluso muchas veces más expertise en cada uno de los puestos de trabajo de esas empresas. Y nos parece que es injusto que la discriminación sea solo por razones de edad, la decisión sea siempre por razones de edad. Hay una segunda razón y muy importante, el impacto económico tan importante que tiene en las cuentas públicas, porque se utilizan los presupuestos generales del Estado, porque se utilizan las prestaciones por desempleo. Y hay también una tercera razón, no menor, y sobre todo hoy que presento un informe al Pacto de Toledo, en coherencia con la necesidad de garantizar nuestro sistema de seguridad social, de intentar acercar la edad real a la edad legal de jubilación y, en línea con lo que este Gobierno ha defendido desde el primer momento, que es el envejecimiento activo de todos los españoles.